Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo mis amigos para lo que será la quinta competencia de esta tarde, la James Kyle Stay por 60 mil dólares para caballos de 3 y más años, la distancia 1 milla, 16 avos, 1700 metros en grama. El favoritismo repartido entre el Tordillo de Hierro Galeón Mas y Cabo de Giro el número 1, entrando Dribby Thunder, atención, arrancan los competidores, la alargada es bastante pareja, retrasa como siempre el Tordillo Galeón Mas, se queda en el último lugar. Salta Cabo de Giro a tomar el primer lugar, ataca por fuera Dribby Thunder, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el trezañero Forever Mau, allí bastante cerca, en el cuarto por el centro de Urosher. Luego se viene quedando Ambassador Jean, mientras que Galeón Mas, el Tordillo, como siempre está en la última colocación. Domina Dribby Thunder, despega con dos cuerpos sobre el ejemplar Cabo de Giro, busca afuera a Carlos David Hugo y se acomoda en el segundo lugar. Forever Mau está tercero en 25-4, parcial sumamente cómodo de carrera. En el cuarto viene apareciendo por el centro de Urosher, en el quinto se queda Ambassador Jean, mientras que Galeón Mas está en la última colocación. Se defiende Dribby Thunder en el primer lugar, cuerpo y medio sobre el ejemplar Cabo de Giro y Forever Mau, que siguen persiguiendo por la parte central de la cancha. En el tercero se acomoda Urosher, en el cuarto, en el quinto viene apareciendo Ambassador Jean y continúa Galeón Mas en el último lugar. Dribby Thunder, 51-1, parcial sumamente cómodo de carrera. Dribby Thunder y Héctor Berríos está en punta, peligrosamente. En el segundo, Cabo de Giro. En el tercero intenta meterse Durusher por la parte esterna, en el cuarto, Forever Mau. Al quinto intenta meterse Ambassador Jean, mientras que el ejemplar Galeón Mas empieza a atropellar y se une al grupo y pasa al quinto lugar. Al giro de la última curva, es la Jane Calestate 2019. Dribby Thunder en punta, Cabo de Giro trata de buscarlo, Forever Mau busca un pase. Galeón Mas intenta mejorar desde el fondo cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim para el 1-14-3 para los seis furlones. Dribby By Thunder está en punta desde el fondo. Galeón Mas mejora mucho por la parte central de la cancha. Dribby By Thunder con parciales cómodos, se les va a venir de punta a punta. Galeón Mas pero para el segundo, muy cómodo, corre este caballo. Galeón Dribby By Thunder. Segundo Galeón Mas, tercero, Forever Mau, cuarto, el ejemplar, Embasador Jean. Después de Urosher, último para Cabo de Giro. Dribby By Thunder.